Transsexuales son aquellas personas que no se sienten identificadas con el cuerpo que poseen desde su nacimiento. A lo largo de su vida experimentan cambios hormonales, psicológicos y sociales que resultan afectando su comportamiento y perspectiva de la vida, razón por la que deciden cambiar de sexo. En la modernidad existen muchos métodos para llevarlo a cabo, desde una sustancia química hasta una operación en la que se cambian los órganos genitales completamente. Grandes personalidades del mundo de la fama han pasado por este proceso, en seguida los transexuales más influyentes del mundo. Alexis Arquid Robert Arquid nació en Los Ángeles el 28 de julio de 1969. Desde muy joven mostró inclinaciones hacia los objetos femeninos y disfrutaba mucho vistiéndose como una dama. Años más tarde se cambió el nombre a Alexis Arquid y se convirtió en una actriz y cantante muy destacada en los cabaret estadounidenses. Apareció en varias cintas cinematográficas y filmó un documental donde mostraba al mundo su cambio de hombre a mujer. Chas Bono Nació como mujer pero decidió cambiar de sexo a los 26 años. En 1995 hizo pública su homosexualidad y en 2008 se sometió a una cirugía de cambio de sexo. Es uno de los activistas más influyentes del mundo, pues ha emprendido campañas muy importantes que defienden los derechos de los LGBT en todo el mundo. Protagonizó un documental llamado Becoming Chas, en el cual retrata todo el proceso al que tuvo que atravesar para convertirse en hombre. Lana Wachowski Nació como hombre el 21 de junio de 1965 en Chicago. Es una directora de cine muy conocida en el mundo por dar de la vida a la taquillera película The Matrix, la cual dirigió en compañía de su hermano, quien también nació hombre pero se cambió de sexo. En la industria cinematográfica se conocen como las hermanas Wachowski. Dana International Es una transexual de origen israelita. Fue una de las primeras en hacerlo público y alentó a otros para que también siguieran sus pasos. Es conocida por participar en el Festival de la Canción de Eurovisión, certamen en el que resultó ganadora en 1998. Desde muy joven cantaba en clubes nocturnos muy importantes en Israel. Viviana Fernández Es una actriz, presentadora y modelo de origen español. Nació en 1954 y fue una de las primeras de su país. Debido a ello, fue muy reconocida y obtuvo bastantes contratos en el cine y la televisión. Es una de las activistas más influyentes de ese lugar del mundo. La Ville Cox Es una actriz de origen estadounidense conocida en el medio por actuar en la popular serie Orange is the New Black. Gracias a esta interpretación estuvo nominada a los premios Emmy y fue la primera mujer transexual en lograr esta hazaña. También se le conoce por su ardua lucha en pro de los derechos de la comunidad LGBT. Isis King Es una modelo estadounidense quien se destacó por su participación en el reality show America's Next Top Model, en el que obtuvo el décimo lugar. Fue la primera mujer transexual en participar en este tipo de concursos y su belleza la ha llevado a pisar las pasarelas más importantes de la industria de la moda. Caitlyn Jenner Su nombre anterior era William Bruce Jenner. Fue un ex deportista que le dio muchos éxitos a Estados Unidos. Toda su vida estuvo relacionado con celebridades y es el padrastro de las Kardashian. En 2015 se sometió a una cirugía de cambio de sexo y ha sido uno de los cambios más celebrados en el mundo del espectáculo. En repetidas ocasiones ha manifestado que disfrutaba mucho vistiéndose de mujer, pero que le tocaba hacerlo a escondidas. jetzt los edificios asegurados us